Vendrá más policía y vendrá más seguridad a todos los niveles, porque no vamos a permitir, oíganlo bien, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, que la delincuencia trase la pauta de este municipio. Aquí la paz y el sosiego y la tranquilidad de este municipio, el gobierno dominicano lo garantiza. La medida que nosotros hemos tomado en el tema del COVA, dijimos que son medidas transitorias, pero lo primero, el primer compromiso del Estado dominicano es la preservación de la vida de los seres humanos. Y nosotros tomamos esa medida de medida transitoria y cuantas medidas sean necesarias tomar para devolver la paz y la tranquilidad a este municipio. Ese es el compromiso de nosotros. Lo que ha aplicado hoy el ministro con las acciones que el gobierno central va a tomar junto a los comunitarios, a las comunitarias, a los partidos políticos, a las autoridades presentes aquí, será supervisado por todas y todo lo que integra en la mesa. Nosotros le prometimos ser un alcalde operativo, no decorativo. La reunión extraordinaria de la mesa de seguridad, ciudadanía y género. Agradecer la presencia de toda la prensa que tenemos aquí y de todos los interesantes de México. ...pudieran estar acompañados de tantas personas que se hacen en esa submesa de prevención y persecución del delito. Y ahí entonces la seguridad consta de tres submesas. ...ya, agentes municipios, estaremos recibiendo, en la misma sesión que tendremos a finalizar esto, también por todas las vías posibles. Se lo va a notar, es el gráfico detallado. De esta vista de... ...se abre, no se contamina, por favor. Y aquí hay casi a menos de un millón de habitantes, de cuatro milímetros más grandes. De que todavía falta algo por hacer. Es un millón. Aquí hace falta que se establezca el... ...el que llegaron de baque. Al señor síndico, le propuse, le dije, que debíamos colocar cámaras que no son caras. Y no... ¿Cómo es posible, comandante, que cuando un comandante está haciendo el trabajo, que está sofocando la zona, que está dando con el trate con los delincuentes? En los estudios, nos damos cuenta de que... ...no es que se producen necesariamente las situaciones de conflicto en los lugares. ...de que eso... ...en el municipio de Santo Domingo Norte y del arzobispo. Decirle al... ...para la sesión que vamos a tener ahora. Y en especial, Roberto Medina y Gilda Montero. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.